Veamos, a ver, el comienzo. La historia nos dice que durante los primeros 300.000 años de existencia, el ser humano explicaba los fenómenos que le rodeaban. Y esos fenómenos eran, por ejemplo, la lluvia, la muerte, la cosecha. Y que ellos trataban de explicarlos, como ya no lo dijo, mediante la magia y la influencia de los dioses. Así fue hasta que en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI antes de Jesús, comenzó una revolución en busca de los principios básicos para comprender la naturaleza. El pensamiento racional empezó a abrirse paso frente al mitológico. Entonces fue el despertar de la ciencia. La escuela pitagórica fue uno de los pilares de aquel estallido cultural. Y también la primera corriente filosófica en la que participaron y se destacaron las mujeres. Entre ellas, por ejemplo, Hepatía de Alejandría. Hepatía de Alejandría es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. En un tiempo en que las mujeres no tenían acceso al saber, Hepatía consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Para ello tuvo que renunciar al matrimonio y a su faceta más femenina. Decía Hepatía, defiende tu derecho a pensar. Porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Maravillosa cita para la meditación. Pitágoras ya había tenido su escuela iniciática fundamentada en el conocimiento profundo de las matemáticas. Él nació cerca del año de 569 antes de Jesús. en Samos y murió cerca de 475 años antes de Jesús. Pitágoras de Samos es descrito frecuentemente como el primer matemático puro. Pitágoras en sus viajes por Caldea y Egipto tuvo contacto con los sabios de la época. Y eso fue precisamente que lo llevó a que aprendiera de ellos todo sobre la ciencia. Pero llevó la geometría y la aritmética más allá. fue el primero en observar que hay un conjunto de axiomas a partir de los cuales se puede deducir el resto de razonamientos mediante la demostración que los pitagóricos establecieron como herramienta básica para construir el edificio el edificio el edificio de las matemáticas. Pitágoras y sus seguidores pretendían descifrar los fundamentos de la realidad a través de los números y en ese camino descubrieron la abstracción matemática la matemática previa desarrollada de manera empírica por los egipcios y los mesopotámicos. Era una colección de reglas para cuestiones prácticas por ejemplo como dividir un terreno y muchas otras prácticas del correr diario. Abstracción tratemos de comprender un poquito aquello abstracción proviene del latín abstracto y está vinculado al verbo abstraer que significa separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solo en el pensamiento. De acuerdo con la matemática la abstracción es el proceso intelectual a través del cual separamos mentalmente las cualidades particulares de varios objetos para fijarnos únicamente en uno o diversas características comunes es a través del rigor que se logra esta operación mental denominada generalización simple. Dentro de la matemática hay conceptos abstractos ya que son el producto de abstracciones algunos de estos conceptos son el volumen la superficie la masa el material el número la longitud el peso el color etc. Aquí tenemos una figurita que se la dejo para y ojalá la guarden allá en su en su en su comprensión para que veamos que podemos abstraer de esto esta es una una pintura del señor Miró en el cual nos da perfectamente algo como ejemplo que podríamos abstraer de aquí de esta obra maravillosa entonces tenemos el punto tenemos el cero tenemos una raya tenemos dos rayas tenemos la dualidad tenemos el círculo tenemos el cuadrado el triángulo en fin hasta la luna que podríamos abstraer y como trabajar en torno a esta idea crearon la comunidad pitagórica que estaba dirigida también por principios éticos y morales producidos en una serie de normas dictadas por su líder era una comunidad cerrada guiada por una estricta disciplina que marcaba desde su dieta a su vestimenta y demás actuaciones de orden personal la música y las matemáticas pueden parecer campos de estudio completamente diferentes pero en realidad existe una fuerte correlación entre ellas de hecho filósofos griegos como Aristóteles y Platón creían en la existencia de una sólida conexión entre ambas tanto así que incluyeron la música como un género de las matemáticas la geometría es una ciencia con muchas aplicaciones y sirve de base para otros campos de estudio como la física la geografía la arquitectura y la topografía estudio de la superficie terrestre por ejemplo nos sirve para calcular las medidas de determinados espacios o construcciones Pitágoras transformó el estudio de la geometría en una educación liberal examinando los principios de la ciencia desde su comienzo y probando los teoremas de una manera inmaterial e intelectual él fue quien descubrió la teoría de los irracionales y la construcción de las figuras cósticas la figura de Platón es una de las más importantes en nuestra cultura por todo lo que ha conseguido aportarnos es un filósofo de la Grecia clásica discípulo de Sócrates que defendió las ideas de su maestro y las desarrolló a través de sus obras escritas en forma de diálogo los diálogos de Platón no se sabe a ciencia cierta donde nació Platón se cree que nació en Atenas o en Egina entre 426 y 347 antes de Jesús creció en el seno de una familia aristócrata su padre fue Aristón de Atenas descendiente de los reyes Codro y Melanto y su madre fue Peritione proveniente de una familia de Salón un importante reformador político tuvo dos hermanos Glaucón y Adimanto y una hermana Potón su nombre real fue Aristócles Aristócles Platón significa el de espalda ancha y fue un mote que aparentemente recibió de su profesor de gimnasia a causa de su aspecto físico el maestro Israel Roja Romero nos dice el insigne Platón dice que fue quizás el primero de los grandes maestros que mostró al mundo el camino la vía trascendente de la verdad posible de realizar por el conocimiento del verbo de vida decía Platón a sus discípulos que nadie podía llegar para sí conocimiento de verdadera importancia si no poseía previamente ilustración sobre matemáticas geometría y música Pitágoras fue un discípulo de los grandes sabios de Caldea de Egipto y de todos aquellos lugares Pitágoras se había tenido su escuela iniciática fundamentada en el conocimiento profundo de las matemáticas dentro de la era cristiana nos dice el maestro Rojas hace unos 500 años el insigne de Nostradamus concretó en la siguiente frase el encadenamiento de su saber analógico al decir de la letra al número del número al arcano y del arcano al poder oculto el número es una idea en la creación y la idea es la expresión del número en la forma los números impares tienen poder espiritual por eso se llaman del cielo los números pares tienen poder material por eso se llaman de la tierra el número uno es de polaridad irradiante y el cero es de polaridad inducente es la naturaleza el uno y el cero forman el diez es el número del mundo fuego y forma vida y sustancia los números del cielo el uno más tres más cinco más siete más nueve es igual es igual a veinticinco entonces dos más cinco es igual a siete número de la causa final y los números de la tierra dos más cuatro más seis más ocho más diez igual a treinta y treinta es igual a tres más cero igual a tres número de la causa eficiente y sumados estos dos números nos da diez el número del mundo el arcano el arcano es la razón de ser de todos los misterios de la vida es el fundamento de toda emanación el gran arcano de la ciencia nos sirve para conocer todas las filosofías fue comunicado por los elogín o jerarquías creadoras arcano es el modelo arquetipo de toda generación la llave del conocimiento según el planeta que rija a cada ser serán serán sus inclinaciones en mayor o en menor grado dependiendo esto de su estado evolutivo relación de los hombres con el planeta el número y el hombre de la tierra de la letra al número del número al arcano y del arcano al poder oculto decía el señor Nostradamus aquí tenemos los números del uno al nueve el signo del planeta correspondiente a cada número el nombre del planeta y las cualidades o inclinaciones de cada individuo el uno con el sol será un hombre espiritual e idealista el dos la luna un hombre imaginativo pero fantaseador el tres júpiter hombre importante autoridad social cuatro el sol material hombre rico triunfador en lo material sin mercurio hombre intelectual seis venus hombre romántico admirador de la belleza siete luna aspecto superior hombre de gran imaginación mente superior ocho saturno hombre reposado armónico y justiciero nueve marte hombre impulsivo violento donde nos encontramos y continúa el maestro diciendo que importancia tienen las matemáticas para el esoterista importancia suma es decir extraordinaria porque el verdadero esoterista tiene que conocer a fondo la mutua relación de los elementos su calidad y cantidad por progresión numérica y analógicamente su posibilidad futura según la suma de los factores que integran la masa por lo tanto no puede haber conocimiento real de la vida y sus fenómenos sino es a través del conocimiento coordinado de las matemáticas con la geometría y esta con la música en estas plantas podemos ver matemáticas en la naturaleza fractales simetrías números de fibonacci física y uno no puede evitar pensar ¿es esto posible sin la interpretación del hombre sin la intervención del hombre? sí como decía Galileo Galilei el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus carácteres son triángulos círculos otras figuras geométricas y musicales la geometría mide volumen y proporción triangulada de sustancias elementos esenciales que el esoterista conoce en invariable triada el volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico de tres dimensiones también se puede entender como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo geométrico la música la música como ya lo hemos visto encarna la proporción armónica de las mutuas relaciones entre las vibraciones graves y agudas de la naturaleza que un sonido se perciba como grave o agudo depende del número de vibraciones que realice por unidad de tiempo cuanto más frecuentes sean las vibraciones alta frecuencia más agudo será el sonido si las vibraciones son menos frecuentes baja frecuencia el sonido será más grave las matemáticas a veces muestran las proporciones y relaciones numéricas de los seres y de las cosas dentro de las cosas y seres vivientes las matemáticas establecen por analogía numérica la relación simpática de las fuerzas que actúan en uno u otro plano de la vida el hombre como ser diferenciado es una unidad proveniente de una causa dual desde el punto de vista de la forma y de una unitaria emergente del espíritu la numeración pitagórica en su ordenación filosófica realmente se conoce por muy pocos porque la década pitagórica termina en nueve como lo vamos a ver la ordenación numérica de pitágoras empieza con el cero y termina en el nueve cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ciento el cero este círculo como simbolismo el círculo azul y el nueve el número de la tetráclis de pitágoras los nueve triángulos en este triángulo el átero cuál es la razón de esto tan profunda como sabia dice el maestro el círculo o cero filosóficamente ha representado siempre el espíritu universal cuyo centro está en todas partes cuya periferia en ninguna de ahí que endotéricamente hablando hermanas y hermanos no puede existir el uno concreto o sea la forma sin que previamente o por sí haya existido la causa génesis que lo encontró es decir el espíritu simbolizado en el círculo o cero luego viene luego viene la progresión aritmética uno dos tres y cuatro en los cuales se haya contenido el poder virtual de la década pues si sumamos cabalísticamente uno más dos más tres más cuatro es igual a diez así el número cuatro es completo para la forma endotérica y pitagóricamente hablando son estas concepciones fantasías o hipótesis no demostradas no señores eso fue ha sido y será demostrado cada vez que un hombre racional así lo exija y como nuestros oyentes o lectores son super racionales indudablemente entonces vamos a demostrar la realidad científica de la concepción numérica como la de la realización pitagórica del número cuatro todo organismo está constituido por cuatro estados de materia bien demostrados por la física como son el estado líquido perdón el estado sólido líquido gaseoso y radiante este último el radiante lo ha constatado experimentalmente la ciencia actual dentro de esas cuatro consideraciones de materia como forma existe la bipolaridad o sea los aspectos masculino y femenino pues en el hombre hay células de naturaleza femenina y a la inversa en la mujer las hay de naturaleza masculina pues esa dualidad es imposible pues sin esa dualidad es imposible la vida ello resulta que de los cuatro elementos cada uno de ellos es dual resultando de verdad ocho y estos ocho elementos se agregan a la unidad como principio básico de toda existencia separada y entonces obtendremos el nueve como el número máximo cabalísticamente hablando que bien puede llamarse el número de la creación entonces en cada uno de los estados sólidos hay el masculino y el femenino en los líquidos ahí está el masculino y el femenino en los gases está el masculino y el femenino en el radiante está el masculino y el femenino nos da ocho más la unidad como nos dice el maestro igual a nueve la bipolaridad exacta por eso el conocimiento verdadero de la alta ciencia está en la bipolaridad todo es bipolar en este momento estoy hablando y ustedes están escuchando con más o menos atención la atención depende de cada quien en este caso yo hago el papel de material radiante y ustedes hacen el papel de material inducente de estas ideas que estamos analizando en la esfera interna de nuestra conciencia a ver si están fundamentadas en la verdad o no porque esa es la función de todo hombre que va en la evolución el verbo como sonido el verbo como sonido primordial al engendrar movimiento en la causa primera creando las formas se ha convertido en el número nueve como creación y en el diez como unificando la forma y la vida el verbo como sonido primordial el verbo es creador hay un milagro en tu boca el verbo el sonido la armonía la belleza del alma se exterioriza en los modos del sonido según el tono de cada quien nuestra naturaleza esencial tal como es tal como esta tal como se halla en el proceso de la evolución y vean ustedes una nota musical hermanas una nota musical tiene tres gamas de sonido el natural el sostenido y el bemol una energía que va hacia lo fino y otra que gravita hacia la forma es admirable toda esta correlación matemática filosófica científica ética de esta sabiduría del universo el filósofo y matemático griego pitágoras también creía en este vínculo se dice que formó la conexión entre la música y las matemáticas cuando escuchó a un herrero martillando un yunque en su observación descubrió que creaban ritmos armoniosos debido al orden de los pesos que se golpeaban estaban en la proporción seis ocho nueve doce libras que formaban do fa sol y do de la escala musical los diez sefirot de los cabalistas no son más que la representación científica de las fuerzas unidas las que engendraron todo organismo llevándolo progresivamente hacia su plenitud a través de las matemáticas caolísticamente vistas se puede descubrir el movimiento progresando el movimiento progresado de los fenómenos pues teniendo en cuenta los factores y sabiendo realizar la suma de ellos en forma inteligente psicológica y anímica tendremos la consecuencia matemática de resultados inevitables el hombre inteligente no apasionado exento de personal interés puede profetizar acontecimientos futuros pues sumando a los factores conocidos obtendrá fácilmente el conocimiento de la incógnita de lo que desea predecir la progresión demuestra cómo es el sonido primordial unido a las notas que integran la orquestación le permitirá encontrar los acordes diferenciándolos de las discordancias hallando así por reducción y proporción el sentido matemático de resultados inevitables nos dice el maestro rojas que todo el mundo puede ser profeta siempre que no se emocione ni se apasione pues en tales condiciones no sabrá asumir sumar reducir y sintetizar la natural consecuencia de los factores en pro y en contra que son y van a integrarse en un resultado más o menos próximo más o menos remoto esta ley esta ley es aplicada involuntariamente muchas veces por ejemplo el médico inteligente para intuir el resultado final de una enfermedad por el sociólogo al prever las consecuencias de un movimiento político por los observadores psicólogos para hacer oportunamente la deducción del éxito de un matrimonio lo que es relativamente fácil calcular sumando los factores éticos económicos y vitales de la pareja que va a contraer y así sucesivamente todo hombre inteligente desapasionado y sin intereses personales puede fácilmente profetizar con precisión matemática los hechos futuros conociendo los factores que confluyen en el devenir de la historia pero alguien preguntará y y con razón qué tiene esto que ver con el poder del verbo convertido en palabra y con mucho gusto vamos a tratar de complacerlo dentro de nuestras relativas posibilidades ya que ese es el objeto de este ensayo tendiente a crear una orientación práctica y científica para todos aquellos hermanos en la humanidad que cual nosotros buscan el sendero luminoso que ha de conducirlos del valle de la desolación humana por carencia de armonía verbal a la cima de las grandes realizaciones a lo que es lo mismo a la melodía armoniosa de lo espiritual lo que no es otra cosa que la consecuencia natural emergente del ritmo espiritual proveniente del verbo de vida el sonido es realmente la base de todo movimiento al par que toda actividad engendra un sonido el movimiento de la vida es una continua relación de modos diversos de sonoridad en cuanto a la frecuencia o intensidad de las oscilaciones base del sonido primordial que esa es la causa del movimiento cualquiera que seriamente reflexione encontrará encontrará la imposibilidad de movimiento alguno sin sonido debemos estirpar de nuestra mente la idea de que solamente es de que solamente es sonido aquello que nuestra capacidad auditiva nos permita registrar en el ser humano el sonido interno exteriorizado a través del lenguaje ha modelado y modela los diferentes y modela sus diferentes vehículos de expresión con el cuerpo denso la vitalidad la emoción mente imaginación sentimiento y conciencia ya ya vimos que el oído humano en su actual estado hablando naturalmente de un oído normal sano solamente puede registrar de 70 de 70 a 21.000 oscilaciones por segundo de un movimiento ondulatorio cualquiera y que el infrasonido de la citada gama es decir el que es producido por oscilaciones más lentas o menores de las ya citadas no es más audible para nosotros como tampoco lo es el ultrasonido es decir aquel que se sobrepasa de las 21.000 oscilaciones por segundo cuántas veces no hemos visto al famoso ruiseñor empinarse agitar su pico trepidar elevando sus gorgojeos y sin embargo nosotros solamente percibimos el movimiento la agitación del animalito pero no alcanzamos a escuchar las inaudibles bellas melodías que en ese momento entona pleno de entusiasmo y de ideal armonía para satisfacción propia del divino cantor no son las ondas de ger sonidos que viajan por los espacios que nos atraviesan sin que podamos escucharlas hasta que el aparato detector la transforma aumentando la onda primera hasta convertirla en sonidos audibles los que por primera vez lean o escuchen estas cosas las encontrarán extrañas pero siempre pero simples reflexiones los conducirán a la aceptación evidente de tan maravillosos hechos del sonido ahora si les parece y les place constatarlo científicamente no necesitan más que ponerse a hablar con un experto en física o con un técnico en cuestiones de radio y encontrarán la demostración real de tales hechos cada palabra que pronunciamos es en sí misma una fuerza poderosísima que cual las ondas de ger produce intensas modificaciones en nuestra estructura vital y anímica según la índole o naturaleza del sonido la escala de sonidos graduados conocida en música es la relación de ondas que afectan a los diferentes planos de la vida de un individuo y por lógica de adopción de un sistema de mundos pues la radio demuestra que el sonido tiene un alcance realmente ilimitado los sonidos producidos por las notas do a re son las ondas de proporción vibratoria que enlazan los planetas de la tierra a venus las notas r a mi son los sonidos que enlazan a venus mercurio las notas de mi a fa mercurio al sol de fa a sol de sol a marte de sol a la marte a júpiter de la a si júpiter a saturno y luego se inicia una nueva escala alta que va vinculando los otros astros que toman parte activa en la magnetización de los principios vitales de la tierra a venus do re de venus a mercurio re mi de mercurio al sol mi fa del sol a marte fa sol de marte a júpiter sol la de júpiter hasta turno la si y ahí empieza una nueva escala alta hay geometría en el murmullo de las cuerdas hay música en los espacios entre las esferas la música en los espacios entre las esferas es la relación que acabamos de ver los sonidos que hay entre los planetas la música de las esferas la música desempeñaba un papel de primer orden dentro de la educación de la cultura griega si la música está sometida a leyes numéricas porque no la astronomía y porque no la y porque no el universo entero no se puede pensar acaso por analogía con la música que la distancia de los planetas guardan entre sí cierta proporción fija de acuerdo con una especie de armonía cósmica de tal manera que produjeran en la inmensidad del espacio una sinfonía peregrina la nota do corresponde a la tierra arámica es decir al cuerpo físico químico la nota red corresponde al cuerpo vital en relación con la venus astral la nota mi corresponde al cuerpo de deseos o mente inferior con mercurio astral la nota fa corresponde al sol con el sentimiento por vehículo la nota sol corresponde al mental superior con marte astral como energía dinámica la nota la corresponde a júpiter astral con la conciencia por instrumento el sí musical corresponde al principio espiritual crístico con saturno ideal encarnando el sentido subliminal de la experiencia qué maravilla do re mi fa so la si transfiriendo el aspecto el aspecto científico del sonido al hombre al microcosmos encontraremos la razón obvia y científica del proceso de sublimación humana conocida entre los entre los rosacruces como la palabra alquimia llegando a este terreno maravilloso de la alquimia espiritual tenemos que referirnos a la biblia maya al chilambalán de chumaya en la cual justamente se nos aparece la piedra de los filósofos el cuerpo físico químico con todos sus elementos y posibilidades vitales y astrales como la piedra bruta que hay que pulimentar hasta convertirla hasta convertirla en una columna bella del templo mismo de la divinidad el verbo la palabra es el artista que la trabaja y pule hasta hacer de ella algo brillante y luminoso en la cual como el diamante se han de refractar armoniosamente todos los sonidos y todos los tonos cromáticos del logos creador como una nota marginal hermanas de hermanos la biblia maya el chilambalán de chumayet es el mismo popol la relación entre el sonido color y número encarna en sí todo el misterio de la naturaleza y por ende la verdadera ciencia oculta o esotérica todo sonido toda nota produce siete modificaciones del sonido altas en creciendo y siete bajas en disminuendo esto es algo que se debe tener muy en cuenta al estudiar el valor de los sonidos y la singular repercusión que las notas tienen para prever cambios inevitables en la naturaleza fluídica de nuestra interna personalidad alcanzando hasta la parte sutil de la individualidad escala ascendente en crescendo y escala descendente en minuendo enseña la ciencia endotérica que cada sonido en el mundo visible despierta un sonido correspondiente a los reinos invisibles e impele a la acción de una u otra fuerza del lado oculto de la naturaleza además cada sonido corresponde a un color y con un número con una potencia espiritual psíquica o física y con una sensación en el mismo plano aquí tenemos nota do número uno nota re número dos rota mi número tres rota fa con el número cuatro la sol con el cinco la con el seis y si con el siete todos estos hayan un eco en cada uno de los elementos hasta allí desarrollados y aún en el plano terrestre en las vidas que populan en la atmósfera terrena incitándolas de este modo a la acción así es que una oración a no ser a no ser que sea pronunciada mentalmente y dirigida al padre de uno mismo en silencio y en soledad de su retiro y de no ser así tiene más resultados desastrosos que benéficos estas palabras de la insignia endoterista Elena Pedrona Blavatsky nos deben inducir a meditar muy seriamente sobre la trascendente sobre el trascendental problema del sonido del verbo convertido en nosotros en palabra creadora la oración sublima edifica el noblece y eleva siempre que se que sea recitada con mística devoción y elevada al espíritu o causa primera no pidiendo nada objetivo sino siendo utilizada únicamente para sublimarnos para elevar el sentido de nuestra vida para conseguir el éstasis armonizando nuestras internas fuerzas todo todo rezo que tenga por objeto pedir cosas de origen físico cohibe debilita anonada y destruye razón por la cual todo rezandero es persona inferior moral y éticamente hablanda cuando ores decía a san pablo retírate al interno de tu propio ser y pide a tu padre que está en secreto y él te recompensará en público la oración debe ser pues un recogimiento de sublimación y de elevación y no un proceso egotístico de solicitaciones mundanas hemos de comprender la trascendencia el valor incalculable del verbo sonido convertido en palabra para usarlo solamente en forma justa recta y elevada produciendo solamente sonidos y tonos que sean gratos y armónicos tanto para el que los produce como para todo ser viviente que los escuche nos dice el maestro entre más clara es la imagen más claro es mi lenguaje y entre más sentido estético tenga acerca de la imagen y de la palabra más bella será la transmisión de la idea y del sentido de la cosa en sí eso es lo que debemos aprender a saber para poder servir real y positivamente no olvidemos que la palabra suave delicada armoniosa y bella es poder constructor al par que la palabra impregnada de celos de odio de envidia y de temor es fuerza destructor conociendo estudiando a fondo el poder del verbo convertido en palabra hemos llegado a la convicción de que el verbo redime salva y sana y eleva actualizando conciencia engendra armonía y desenvuelve espiritualidad siempre que este de que esté impregnado de ritmo y armonía en cambio la palabra arítmica colérica envidiosa temerosa egotística es fuerza destructora que enferma materializa vulgariza y destruye la armonía de la vida en todos los planos de la naturaleza razón por la cual el insigne Platón dio a conocer la ley del sonido conocido en la pluralidad de formas en números los que se conocen concretados en las matemáticas por eso el gran Pitágoras igualmente decía que a través de los números se puede tener una base y fundamento de la jerarquía de la constitución de los seres y de las cosas la relación entre lo creado y la causa de origen es la geometría al par que la música representa en sí la expresión más alta ostensible del sonido vinculando la forma a lo espiritual por eso el gran Pitágoras decía que a través de los números se puede tener una base y fundamento de la jerarquía de la constitución de la constitución de los seres y de las cosas la relación entre lo creado y la causa de origen es la geometría al par que la música representa en sí la expresión más alta ostensible del sonido vinculando la forma a lo espiritual revirtiendo el orden evolutivo en lo involutivo tendremos tendremos que la música el sonido engendra o crea formas geométricas y éstas sirven de fundamento a la estructura de las formas pero que conecta la música y las matemáticas la música implica crear patrones de sonido tiene versos y coros que se repiten mientras que las matemáticas estudian los patrones los utilizan para explicar lo desconocido ésta podría ser su vinculación el señor Bertrand Russell nos dice el matemático puro como el músico es creador libre de su mundo de belleza ordenada así que las matemáticas representan el potencial del verbo en la multiplicidad de las creaciones siendo al mismo tiempo el creador y multiplicador de las formas efectivamente la música representa el sentido de la armonía de los contrarios y las matemáticas representan la medición de los acontecimientos pentálficos y pentaméricos o como sea para entender el misterio de la naturaleza y del hombre la geometría es la encarnación del verbo modelando las formas existentes la música es el sonido multiplicándose a sí mismo no solamente para engendrar sino también para transformar todas las cosas siempre en proceso ascendente de perfeccionamiento hasta aquí mis queridas hermanas y hermanos ha sido verdaderamente maravilloso contar con todos ustedes gracias